Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Ales y... Y... Ah, es que me vi algo. Hoy os traemos el capítulo 14 de Muchoku Tensei. Y pedimos 300 likes para seguir trayendo este anime al canal de YouTube. Se puede llegar, darle like perros. ¡A la bestia! Que agresiva Ale. Sí, perros, dale like por favor. Mira pues, deja de decirles así. Es vago de simpleidad. ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! Hola One. ¿Qué es eso? ¿Seguimos en el sueño aquel en el que estaba con Eris? ¿De qué hablas? Tú también lo empieces. Sí, que estaban los dos en bolitas. ¿Ves? Sí, ¿qué pasó? Dijo, espéte. Estaban más locos. ¿Qué es eso? Parece que tiene una capanta. No, se ve muy extraño. Da igual, cuando no tienes para comer, te comes cualquier cosa. Te dije, te ha capturado. Pero si ya me acuerdo de esto. Que yo te estaba hablando de otra escena. No, tú estás viéndote otro anime, Alessandra. Y no es la verdad. Pero si hasta Spetter dijo que es cierto que pasó eso. No. Ninguno Spetter acabamos de empezar. ¿Qué rabia me da? ¿Tú no te acuerdas de nada, Lucía? Qué raro. ¿Tú que siempre te acuerdas? Tienes buena memoria. Uy, yo no me acuerdo nada de un sueño cachondo. Sí pasó. ¿Ves cómo yo soy la que tiene buena memoria? Pero dos capítulos antes, fíjate. Es que... Hola Mendoza. Y sí pasó y corrían al aire libre. Y dijimos nosotros, esto es de la película. De la del... ¿Qué película? Hay una... Penini, hay una película donde salen dos chicos que son hermanos. Y lo meten en una isla. Y acaban teniendo hijos. Porque solo están ellos en la isla. Vea, Laguna Azul. Sí, sí, sí. Y corren desnudos. Y la comparamos con la escena que pasó en Muchoku de él y él. Alexandra, pero eso fue asco. Ya sé. El capítulo. Ya sé, vende. Qué rabia me está dando, loco. Déjate de mi mamada, sale. No digas mamadas, Mary Jane. Seis un orfender. Güey, ay, loco, qué risa. Veo una nalga. Quiero dejar de ver nalguitas. Le podrían haber dejado el calzón. Mínimo. Yo haría magia, ¿por qué? Un fetiche. ¿No? Es cierto. Con su magia, ¿por qué no? No, no, no. Porque dice que está en medio del bosque y que ¿por qué no voy a utilizar? Pues muchas cosas podrá hacer con la magia. Buah, qué aburrimiento. Sí. Aunque eso es súper relajante. Mira el paisaje. Eso sí, pero... Pichí, ahí de nudillo. Qué frío. Se pasaría el tiempo súper lento. A mí me gustaría explorar. Claro. Andar por ahí. Conociendo a Lolis. ¿Qué será eso? Pareció ratita, pero no se me... ¡Oh, oh, oh! ¡Los pescadotes! Mentira. Ese lugar está muy chulo. Ese lugar está muy chulo. Yo viviría ahí. Si no hubiera arañas. Y otros insectos. Y serpientes. Espero no. Viviría mejor. A ver, van a tener comida. Oh. ¿De qué orejas estamos hablando? ¡Otra vez! Pero eso es agua sucia, ¿verdad? Parecía agua con barro. Avena. ¿Son semanas o son días? Los que están... En teoría son días. Se verán semanas. Se encerraron a otro con él. ¡Qué sexy! Imagínate que te meten a la cárcel y te reciban así. ¿Por qué? ¡Quita la cara esa! ¡Qué horror! Ponte cómoda y que le hagas así. Solamente hay una cama para dos. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué horror? ¿Vas! ¿Qué horror hay una cama para dos. ¿Qué horror? que extraño se ve la imagen tengo la mente muy turbia no lo habrán dejado de verdad ahí no y si los han capturado y los tienen en otro sitio aunque no creo si no lo vieron con él a lo mejor esas tienen que ser semanas puede ser lo convenció para que lo masajeara bueno bueno escuché no soy bueno pelando ay no pues dijo no soy bueno peleando yo entendí no soy bueno pelando si no dije no tiene sentido que turbio le soplo la nuca a ver así porque así no van a pensar que es inocente ya no quiero ver nalguitas pero ahí abajo tienen una trampilla pero es que no caben momento de rescate se está quemando ahí vienen al rescate uso su ojo uso su ojo está viendo años luz adelante o no yo creo que no está viendo lo normal porque el otro también lo ve no wey no es momento de abrir la jaula de luz que épico que épico no se fueron porque había guardias que bueno ya estaba sintiendo un poco turbio todo con tanta nalga ay me estaba gustando ver nalgas es interesante no pobrecita ah están bajo ataque yo pensaba que era eris no por favor no roll on time como cambio de música de jungla a música de antaño pero sabemos que los vas a ayudar ganaría muchos puntos para que no lo vuelvan a enjaular en caso de que lo encuentren o lo busquen es que la mayoría son niños ¡oh! se viene Me gusta mucho la música Entra bien Wow, hizo que yo huyera Claro Recuerdo cuando no tenía tanto poder Siempre he tenido mucho poder Cuando era un bebé nada más Cuando era un bebé nada más Claro que sí, vamos Que no las maten Se las llevan en montaña Ah no, pensaba que estaba haciendo una montaña con las niñas Ahora mira Oh ¿Qué rabia? Uno Y se lo piensa Pervertido Es bueno peleando ¿Qué rabia? 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 No creo que deje que se la lleve Ayúdala Ay no Qué sufrir Me está dando cosas Y a ver si no matan al perrito No creo No creo Ayúdala Pensaba que le iba a hacer algo con la palabra ¿No lo alcanza a adivinar? No Oh, sí, sí, sí Pero él no vio cómo se movía Esquivando sus ataques Espera, espera, mira, 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 mira ¡No! ¡No! Tarde Ay, no, no quiero que maten el perrito ¡Mátalo ya! ¡Holo! ¡Ostras! ¡Opérate! Pero claro, no solo le afectó a él Va a destruir todo el lugar Sí lo afectó solo a él, me parece Un David tan Y sí, sí Mira, pero está bien, está todo bien Aún no controla mucho lo del tema del ojo Pero me dio la impresión Ni la pelea Que había cosas que no las vio Porque Sí, pero es que le falta practicar, yo creo, ¿no? No sé, es que iba corriendo recto el enemigo Y él empezó a atacar Y él empezó a esquivar Y eso no lo había visto él Con el ojo Mira Ay, mira Ya están ahí Le debéis una, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No sé ¿Por qué sale en el piso? ¡Qué chulada! Está muy bonito Fue horrible Me recuerda la especie de grisei, creo que se llamaba La del pelo blanco Si son que no lo he hecho así ¿No me recuerdas? Tienen colita el pelito así también Albrotado Eris cada vez más buena Eris cada vez es más buena Siempre ha sido buena Malhumorada 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 Todo el tiempo era No, 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 no No, no, no No, no No, no No ¡Es el abuelo, Ale! Sentencia a muerte ¿Es el abuelo, verdad que sí? Creo que sí Si no recuerdo mal ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo mataron? Güey, qué feo Qué random lo último No me lo esperaba ni al caso Nada que ver Acabo de quedar un poco en shock Pobrecito Qué mal, pobrecito Me caía bien el viejito ¿Sabrá algo su hijo? O sea, el papá de Eris No sé, la verdad Es que no sabemos qué pasó después Necesitamos contexto Ajá O sea, yo creo que No sé No sé, no sé, no sé Hay muchas cosas que desconocemos No, no nos cuenten Ya saben, pero Es que claro, solo estamos viendo una parte de la historia Que es la de ellos La otra parte de los que se quedaron allá Los que desaparecieron Y es que están desaparecidos Sí La familia de Rudeus también La de Eris Yo creo que a lo mejor murieron Yo creo que en la serie tienen que darle cierto tiempo a todas las historias Es que todavía nos tienen que contar todo lo demás Así que No, no nos cuenten Ya nos iremos enterando Exacto Pero ha sido muy fuerte el final Yo le voy a dar un uno y medio Hace un capturazo, ¿eh? Yo también le doy un medio La pelea Ahora lo del abuelo ¿Qué pasará cuando...? ¡Vecino! ¿Qué estás haciendo? Deja tus carros ¿Qué pasará cuando se entere Eris? ¡Va a tomar venganza! ¡Vaya! ¡Va a tomar venganza! ¡Va a tomar venganza! ¡Va a tomar venganza! ¡Va a tomar venganza! ¡Va a tomar venganza!